Esta obra está hecha en cartón piedra, es un cartón que regularmente lo utilizamos para hacer embalajes, para hacer cajas, para hacer paquetes, pero yo lo preparé a manera de poderlo trabajar, de poderlo trazar, de poderlo encintar sobre más que todo, porque todos los elementos de la cuadrícula o la parte del dibujo están tratados para encintar. Entonces, si el cartón no ha sido tratado, al encintarlo podemos tener algún accidente de que se nos levante la pintura, se nos levante el papel, pero está hecho o tratado a manera de que la preparación nos permite que pueda ser encintado. Esta es la parte de atrás, como ustedes pueden ver, lo que corresponde al llamado cartón piedra. Y ya esta es la parte tratada y la parte que ha sido encintada para poder ser pintada. Entonces, es algo de los experimentos, los secretos dentro de lo que yo he trabajado para poder lograr este tipo de obra. trabajar sobre papel o sobre cartón, tratado y poder obtener unos buenos resultados. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos a todos ustedes en cualquier parte del mundo, donde quiera que se encuentren, porque la internet viaja por todo el globo terráqueo. Y en esta oportunidad aquí, en la intimidad del hogar de la casa del maestro Vicente Rayo, hermano del connotado también pintor vallecaucano, Omar Rayo. ¿Hace cuánto ya partió su hermano para la eternidad y nos dejó toda esta herencia tan linda del arte? Bueno, Omar murió en el 2010. Ya pues empieza uno a extrañar la parte de lo que era él. Y fue algo pues muy, golpeó. A mí me dio muy duro, porque pues tuve muchos años al lado de él, trabajé 25 años con él. Y siempre, cuando él empezó su enfermedad, ya empecé yo también como a sentirme vacío, porque pues no era la misma persona, no era la misma actividad que tenía. Y conversaba uno con él, pero él quería sacar energías, verse, pero ya uno veía que que se estaba quebrantando la voz, que se estaba yendo un personaje, porque el mismo médico, a pesar de que el único personaje que superó la diálisis, a él le hicieron diálisis, y superó la diálisis porque le funcionó su riñón. Y hasta el mismo él, Quimpata Arroyo, estuvo visitándolo cuando supo la noticia. Pero desafortunadamente pues sus quebrantos de salud no dio, porque pues ya su corazón estaba un poquito abatido y ya tenía débil. Pero bueno, ahí vamos, quedó la lucha del museo y quedó muchas cosas por hacer, pero ahí están saliendo adelante todos. En primer lugar el museo, en segundo lugar pues lo que él quiso que fuera sepultado en el Museo Arroyo. Y ahí está su cuerpo sepultado y ahí quedó todo ya siguiendo sus recomendaciones, siguiendo sus pasos, que era lo que él quería cuando él muriera porque estaba preocupado. Cuando yo me muera el museo se acaba. No, ahí está, en la lucha y bregando a que el museo siempre esté por lo alto. Exactamente, le iba a hablar precisamente del museo. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el museo? ¿Sigue con el museo? ¿Se retiró? ¿Lo retiraron? ¿Cómo ha avanzado el gobierno? ¿Los apoya? Un gremio de artistas vienen y lo ven, los saludan constantemente. Cuéntenos un poco sobre el Museo Arroyo que es patrimonio de Roldanillo, no solamente de Roldanillo sino a nivel nacional. Bueno, sí, después de la muerte de Omar quedó con la directiva Águeda, quedó como representante y ahí está haciendo actividades y sacando el museo adelante, como le digo. Pero de todas maneras, pues la programación y todo, Águeda ha sido la encargada, la persona, pues que a pesar de que, pues antes de morir Omar ya estaba aferrada, de que con su encuentro de poetas que hace cada año en el museo, pues ya tenía muchas actividades que ya empezaba a participar y a crear también. Y siguen funcionando normalmente, se siguen haciendo los talleres de poesía, se siguen haciendo los talleres de pintura, se siguen haciendo las exposiciones, talleres también de pintura, intercambios con otros artistas, con otros museos. Y sí, Águeda ha tenido una tarea bastante ardua, bastante saliente y es bueno, es bueno lo que ella está haciendo en el sentido de que ha querido que el museo no caiga. Y el ministerio también y la gobernación y todos los entes oficiales han tenido mucho apoyo con ella y han querido que el museo siga adelante, que el museo no caiga. Entonces ella también, pues una persona que ha tenido mucha comunicación, mucho contacto, mucha manera de acudir a las grandes instituciones y tener apoyo económico y también pues actividades que siga o que saquen el museo adelante. Muy bien. ¿Usted dedica su tiempo también a enseñar su arte o solamente en la intimidad de su taller hace sus obras? No, únicamente trabajo, pues así que alguien venga y me pida un consejo, un concepto, pues con mucho gusto. Pero cuando estaba en el museo, hacía la serigrafía, que es la portada de los libros que tiene el Museo Rayo, que es una editorial que se llama Ediciones Embalaje. Esa la manejaba yo, hacía las portadas, cortaba el cartón, hacía las fotocopias, imprimía, amarraba y pues que fuera un libro de buena calidad, ¿no? De todo, buena calidad. Era pasando por manos de Omar, que era el supervisor de toda la obra. Después de que él murió, pues trabaja, yo me retiro y trabajo así ocasionalmente, pero ya pues por motivos de salud también he optado por seguir únicamente acá en la casa trabajando ya lo mío. Claro que sí. ¿Dónde hicieron exposiciones? ¿En Bogotá, en Nueva York, en Europa, en Francia, en Madrid? ¿Lo acompañó usted en algún momento? ¿Hicieron estas exposiciones a nivel mundial en algún momento? No, las exposiciones siempre las manejaba Omar, él era el que más que todo, de las últimas exposiciones muy nombradas, la que hizo en Beijing, Japón. Y pues fue muy acogida la obra porque pues no conocían ese tipo de arte por allá. Entonces, tuvo mucha buena información, fue muy acogido y en muchos países. Omar hizo exposiciones, se puede decir, en todo el mundo y bastante reconocidas porque fue el único artista en el mundo que manejó la sombra a tal punto de crear el volumen, de crear como la tercera dimensión en la obra. Entonces, eso llamó mucho la atención, inclusive en los mismos artistas y como le digo, fue el único artista en el mundo que utilizó la sombra para crear tercera dimensión sobre la obra y cosa que nunca pudo lograr otro artista. Claro que sí. Tanto que en Bogotá, en pleno centro, ha tenido la oportunidad de observar las obras de su hermano sobre la avenida Jiménez. Ah, sí. Ahí también hay algunos a manera de mural que se hicieron, pues lo hicieron otros artistas, pero dirigidos por él. Un homenaje, además. Un homenaje también. Y pues al punto de que él dirigía, más no, él dijo más, no se lograba porque pues él también hacía experimentalmente sombra con aerógrafo, con spray, perdón. Pero para ese tipo de trabajos así tan grandes tenían que ser sombra con spray para poder lograr que el volumen se produjera, porque pues ningún sentido, él decía, no tiene sentido que se haga el dibujo sin la sombra, porque la sombra es el alma de la obra de él. Muy cierto. ¿Tuvieron relación de amistad ustedes dos con grandes del arte como Obregón, Botero, Arena Betancourt y otros grandes artistas? Sí, Omar fue muy reconocido y se acudió mucho con grandes artistas, compartieron exposiciones. Omar tenía muchas reuniones en Nueva York con ellos, en cafés, en exposiciones. Y aquí también trajo Omar, exposiciones de grandes artistas que tenían, por lo regular, unos seguros bastante nombrados. Y eran exposiciones de mucho cuidado, casi que una persona permanente sobre cada obra para estar. Porque la curiosidad, como se dice, pues es la madre de los daños que había, ya véanse, la gente toca, raya. Bueno, entonces hubo una exposición del maestro Obregón aquí en el museo, en vida de él. Y eso fue, pues, mucha, la gente quería que todos los días volver, volver, volver. Los grandes grupos de grandes artistas, los estudiantes, los universitarios querían estar viniendo más permanente. Porque cuando se dijo en el Museo de Arrayo hay una exposición de Alejandro Obregón, pues todo el mundo dijo, uy, qué mejor verla tan cerca, ¿no? Entonces se desplazaban de Cali y de Bogotá. Porque hay museos, por ejemplo, yo estuve en México y hay museos que tienen tanta disciplina que a usted no le permiten ni cámara, ni nada de lo más absoluto. Usted no puede tomar una foto dentro de las salas, ni nada. Y eso es esencial. Hay gente que entra a ciertos museos, por ejemplo, aquí, el Museo de Arrayo, y dicen, ve qué cuadro tan bonito. Y el flash, esa luz de la cámara, afecta la obra. ¿Lo afecta realmente? Yo creería que era como capricho de los artistas, pero tiene su… Sí, porque es una luz a base de mercurio. Ok. Y la luz brilla sobre la obra y esa intensidad hace que la tela… No son cosas de verlo al año, ¿no? Sino que con el tiempo se afecta, porque la luz impacta. Entonces, esa luz afecta la obra. Por eso, en muchas partes prohíben. Así digan ustedes, ¿sin flash? No, porque usted toma la foto, no le salió como quiere, entonces, en un descuido usted usa el flash. Ah, entonces, para evitar todo eso. Para evitar todo eso. Inclusive, maestro, las mismas luces del salón, ustedes les tienen que poner algunos filtros, supongo, o más tenues. Las mismas lámparas que producen para ser dirigidas se ejecutan por cierto tiempo, no más. Únicamente como después de las seis de la tarde o cinco de la tarde que ya… o según la luz del día. Como otras veces, la demasiada luz solar afecta la obra. Por eso, en el museo, inclusive, se colocan parasoles arriba, oscuros, para que la luz no penetre mucho. Porque esa luz solar también hace que los rayos solares afecten la obra. Claro. Hablando del cuidado con el arte, ¿qué cuidado hay que tener para que no le metan a uno una obra chiviada, una obra que no es, una obra falsa? Imagínense ustedes con tanto amor que hacen las obras para uno de pronto ir a adquirir algo que no es original. Les contaba, extra micrófonos ahora, que les había pasado aquí cierta anécdota con una obra del maestro Omar Rayo que fue traída de la capital colombiana. Sí, hay gente que ha venido al museo a que se les certifique. Sí.